Pero también quiero destacar su rol como naturalista, como naturalista de campo. Yo tuve la suerte, junto con mi querido amigo Claudio Bertonati y algunos otros más, de tener un momento de mi vida que fue la adolescencia y la primera juventud, compartiendo mi vida con este personaje que, como decía hace un rato, dejó una herencia increíble. Para los que no lo conocen, Juan Carlos Chévez falleció en el año 2011, muy joven, todo lo hizo muy rápidamente, a la edad de 48 años se fue para el silencio, como decía Yupanqui. Pero antes de eso, su trayectoria fue también muy destacada, porque ya en la escuela secundaria Juan Carlos creó un grupo vocacional que tenía que ver con la conservación de naturaleza, se llamaba ACNA, la Asociación de Conservación de la Naturaleza Argentina, y ese grupo de muy jóvenes, adolescentes, entre los que estaban otro personaje bastante particular, como fue Mario Pergolini, que participó escasamente dentro del grupo, pero compartían la escuela en Martínez con Juan Carlos. Ya ese grupo sacó una revista en los jóvenes, hacia los finales de los 70, y los jóvenes principios de los 80, sacó una revista que llegó a las manos de algunas autoridades de la recién fundada Fundación Vida Civilista Argentina, y desde allí empezó la proyección de este joven naturalista, de este joven conservacionista, en una carrera muy importante, que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con la preocupación por la conservación de la naturaleza. Yo me atrevería a decir, y tengo una hipótesis también, que la generación del 80, la generación a la que yo pertenezco de alguna manera, no la generación de 1880, sino la generación de 1980, esta generación es la primera generación que hace el gran salto fuerte, vocacional, digamos, de ser de naturalista conservacionista. Porque lógicamente el deterioro que nosotros pudimos observar en nuestras áreas de campo, que nosotros pudimos empezar a vislumbrar a principios de los 80, nos llevó a tener una determinación de defender esa naturaleza por la cual nosotros nos interiorizábamos y nos gustaba. Y esto fue, verdaderamente, dentro de ese rubro de conservacionistas que salían al campo, Juan Carlos Cheves se destacó muchísimo. A Juan Carlos se le debe gran parte de las áreas naturales protegidas de la Argentina, una importante parte de las áreas naturales protegidas de la Argentina, sobre todo de la provincia de Misiones, que él estudió, que él amó, y en la cual él fue a vivir durante varios años en cargos técnicos de distinto tipo, tanto como asesor del flamante Ministerio de Ecología, la provincia de Misiones fue la primera provincia que tuvo un Ministerio de Ecología en el país, y él era asesor de ese Ministerio de Ecología, como también crear áreas y reservas naturales provinciales en esa misma provincia, que, curiosamente, junto con la Pampa, con la región pampeana, no la provincia de la Pampa, sino la región pampeana, la provincia de Misiones son los dos ambientes que están, y bueno, en este momento también el Chaco, serían los tres ambientes que están más amenazados en su integridad ecológica en la Argentina. Y Juan Carlos preveía eso, preveía que la selva se iba, que la selva desaparecía, y entonces se volcó muchísimo al estudio y a la investigación de esa selva. Nosotros lo acompañábamos en ese trayecto. Todo lo que realizaba Chévez era, indudablemente, de una megalomanía absoluta. Todo tenía que ser grande, todo tenía que ser importante y destacado. Él no iba a pensar un proyecto de conservación, él iba a pensar una estrategia para la generación de áreas naturales protegidas de la Argentina. Entonces, nosotros conformamos un grupo cuyo cede era la Fundación Vida Silvestre, que se llamaba así, se llamaba GENAM, Grupo Estrategia Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y de ese grupo, cuya edad promedio serían 22, 25 años de los que participábamos en ese grupo, o menos también, seguramente bastante menos, ese grupo se dedicaba a hacer gestión y a hablar con intendentes, hablar con gobernadores, escribir cartas en los diarios. Estamos hablando de la década del 80, estamos hablando de un momento en que el concepto de ecología no era tan popular como lo es hoy en día, y entonces el impacto que podía tener que un técnico se acercara a una provincia del interior y acercar a un informe era mucho más poderoso de lo que podía ser hoy. Y de esa manera nosotros, liderados por Juan Carlos Chévez, pudimos armar muchísimas áreas naturales protegidas en la Argentina. No solamente la provincia de Misiones, sino que recuerdo también aquí en Buenos Aires la Reserva Natural Otamendi, bueno, en la provincia de San Juan, El Leoncito, en la provincia de Catamarca, bueno, hay una enorme cantidad de lugares en Chubut, también un montón de lugares donde la imagen de Chévez y de su grupo de jóvenes lo acompañaban. Pero también no se agotaba solamente una cuestión de gestión, sino también que dejó una biografía muy completa. Si uno quiere saber algo sobre las especies amenazadas de extinción en la Argentina, es necesario, es fundamental, ver el libro Los que se van, Los que se van. Los que se van es una publicación que también es enciclopédica, es bastante completa, y ya desde el nombre nos está indicando algo, ¿no? Aquellas especies argentinas que todavía al día de hoy resultan muy desconocidas para gran parte de los argentinos, y que están reflejadas en crónicas y en un trabajo científico, pero a la vez divulgativo, en esos tres volúmenes que constituyen hoy el libro Los que se van, animales argentinos en peligro de extinción. Allí vamos a poder encontrar mamíferos, aves, reptiles, anfibios, que están tan amenazados como el oso panda o como el elefante, pero que tienen la particularidad de compartir nuestro país, y que es una obra completa que también nos dejó Chévez, al mismo tiempo que otra obra muy interesante de la misma editorial, de Editorial Albatros, que son unos cinco volúmenes de las áreas naturales protegidas de Argentina. No contento, no contento con esta situación de brindarnos para el futuro áreas protegidas, informes o libros que siguen siendo referentes a pesar del tiempo, Juan Carlos también incursionó en el arte. Juan Carlos era amigo de Atahualpa Yupanqui, era amigo de Luis Landricina, era conocido o bastante amigo de gran parte de los folcloristas del momento, y sumado a una increíble capacidad de memoria, a una increíble capacidad técnica, también tenía una increíble formación como orador. Era absolutamente magnético sus formas de narrar y de contar historias que vinculaban la naturaleza con el hombre, con el paisaje, con el folclore, de cada uno de los lugares que recorríamos y que visitábamos. Pueden, como testimonio de esto, los oyentes escuchar Cantos de la Selva, si googlean, van a YouTube y ponen Cantos de la Selva, Juan Carlos Chévez, se van a encontrar con una serie de canciones que son la música de mi adolescencia, es la música que nosotros cantábamos y tocábamos en los campamentos y que terminaron siendo un compilado de música que hoy vamos a poder escuchar a Juan Carlos Chévez. En fin, para no agotar a los oyentes, yo podría decir que Chévez nos dejó todo, nos dejó el arte, nos dejó las áreas protegidas, nos dejó la literatura y nos dejó también a un montón de nosotros como soldados de esta arca de Noé que estamos transitando y también de alguna manera hasta una forma de ver la naturaleza y de transmitirla a las generaciones venideras para que la amen, para que la conserven y para que la cuiden. Juan Carlos Chévez, un personaje como el Perito Moreno o como muchos otros naturalistas destacados, nos ha dado todo lo que pudo y cuya herencia y cuya memoria estamos hoy recordando a través de Hudson en el aire. Gracias por este tiempo y les pido y les propongo que lo busquen en las redes, que vayan a comprar sus libros y que lo mejor que podemos hacer para conservar su memoria y su legado es salir a la naturaleza como a él le gustaba hacerlo, con pequeños binoculares transitar por el campo reconociendo esos animales que comparten el territorio con nosotros los argentinos. Muchas gracias por la atención y espero no haber sido demasiado largo y aburrido en este relato. salgo a caminar la tarde cuando arriba quema el sol y el verde de los yerbales se angustia por el calor cuando rondan las picadas un largo teyugo azul y se enrosca en la maleza el veneno surutú se que rondan se que rondan los yerbales que allá en san pedro se ven con su rubia cabellera y su altiva delgadero callarín callarín por los yerbales te está cantando el yací callarín desde el oscuro repite la yerutí callarín desde muy lejos tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome amiga del tarefero que solo se deja ver al hombre que le promete serle siempre amante fiel pero guay del que la engañe guay nunca hallará pa' ayer que lo libre del castigo de esa celosa mujer princesa de los yerbales que el raido ayuda a envolver y que afila a los machetes cuando ninguno la ve callarín por los yerbales te está cantando el yací callarín desde el oscuro repite la yerutí callarín desde muy lejos tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome callarín desde muy lejos yo vengo rastreándote mi novia oculta del monte que en las tardes suelo ver juan carlos chévez era naturalista conservacionista un gran talento y aparte también era cantautor y compuso varias canciones en un álbum llamado cantos de la selva así que vamos a escuchar otra canción de juan carlos chévez vamos el hacha brilló de golpe y el árbol se derrumbó y con el árbol la selva un paso retrocedió el sol lo quemó de arriba después lo apretó el calor sin darse por enterado el hombre no escarmentó el fuego el fuego de los rosados su mareda levantó y con el humo hacia el cielo el verde se evaporó y así comenzó la guerra sin tregua para el dolor el hombre volteando al monte aunque lo reseque el sol y con el árbol la sombra y con la sombra el fresco y con la frescura el mojo todito se derrumbó y con el tronco los nidos y el cerelepe andador y con la ardilla el misterio del monte se escabulló con un hechazo en un árbol la tierra entera sangró su y y y y Ranchito aislado en la siesta, clavado en medio del sol ¿Por qué estás en el infierno si allí era verde el color? No dejan ni un árbol cerca y ahora sufren el calor Si con su copa enramada era un techo protector Un árbol para los nidos de un coroshire cantor Un árbol para la orquídea que nos regala su flor Delante en la motosierra, la selva, el ave, la flor Detrás quedan los rosados y el hombre reseco al sol Y sin el árbol la lluvia, el suelo entero lavó Y la fresca corredera colorada se tiñó Y después cuando las nubes se alejen y vuelva el sol El hombre medio rosado, sin cultivo y con calor Por un hachazo en un árbol, la selva entera sangró Por un hachazo en un árbol, misiones todas lloró Les quiero contar que quien haya estado en el museo Seguramente conoció a Julio Ramírez Que fue casero, guardián, guardaparque Un hombre orquesta Que durante tres décadas Hizo todo lo necesario para Ayudar a preservar El solar natal de Hudson Lamentablemente Hace unos años falleció Falleció en Navarro Después de, bueno, una larga enfermedad Había ya pasado los 70 Pero tenía Un aplomo Muy característico Que aparentaba muy buena salud Sin embargo, bueno Nos dejó Y para el museo fue una gran pérdida Afectiva Y también profesional Porque su tarea siempre la llevó adelante con mucha responsabilidad Vivía en una parte de la casa De la vivienda de madera De una cabaña Ya bastante antigua Implantada en el solar cuando se fundó el museo A fines de los años 50 Bueno Durante un tiempo no No ingresamos a la casa Quedó intacta Tal como él la había dejado Y de un tiempo a esta parte Estamos trasladando libros Que, bueno No alcanzan a ser contenidos En la En el edificio propiamente dicho De la biblioteca Así que estamos poniendo Algunas estanterías En lo que era la casa De De Julio De Julio Ramírez Y bueno Pensamos Usar ese espacio Como una oficina Sala de reuniones Biblioteca Pero con todos los recuerdos Que hicieron a esta Parte de la vida de Julio Que había nacido en Quilmes Que había realizado muchos trabajos Muy lector Se dedicó Mucho tiempo a las exportaciones Importaciones Trabajó en Fiat Trabajó en la Municipalidad de Buenos Aires En el actual gobierno de la ciudad En la Municipalidad de Quilmes Pero creo que el lugar en donde estuvo más a gusto Fue en el Museo Hudson Que ocupó Sus últimos 30 años laborales De los 40 a los 70 Antes de fallecer Recibió un premio Por esas 3 décadas Que otorgó A todos los Agentes Que habían alcanzado Esa antigüedad De manos Del Entonces Ministro Tellerman Bueno Lo que estamos haciendo es Darle un sesgo Tal como a él le gustaba Vivir Con Objetos Una decoración Muy Campera Siempre fue Un cultor De La cultura Criolla Valga la redundancia Los caballos El gaucho Y toda su literatura Así que vamos a A generar este espacio Con esa estética Con la estética de Julio Que también Contribuyó A que el museo Tenga ciertos Detalles Que él iba Sugiriendo Y Y Consolidando ¿No? Senderos Este Algunas Recreaciones Este Y bueno Todo el mantenimiento De la parquización Nuestra aspiración Es que Podamos hacer un homenaje Colocar una placa Su hermana Vive en Navarro Sus sobrinos Su cuñado Y Bueno Su hijo E Invitarlos Para La inauguración De este Nuevo espacio Que va a tener El nombre De Julio Ramírez Que va a tener Estamos escuchando al hornerito, el hornero. ¡Qué confundible! ¡Bicho feo! ¡Bicho feo! ¡El vente veo! ¡Bicho feo! Hablamos de un potencial mercado de frutas, verduras, sobre la avenida Hudson, en uno de los predios del museo. Y también de un destacamento policial que podría servirle para muchos destinos a las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Básicamente, el cuatrerismo, todo lo vinculado a estupefacientes y otros delitos propios de urbes en crecimiento, como lo es Florencio Varela. También hay otros puntos de interés. La estancia de Santo Domingo, con aproximadamente medio centenar de hectáreas, tiene una construcción histórica, lo que fue el convento de los dominicos, en tierras jesuíticas, y posteriormente el casco de la estancia de Santo Domingo, que fundara John Davidson, con ese estilo Tudor, que por supuesto habría que restablecer a una preservación mínima. Porque, bueno, Varela nació allí, es la casa en donde nació el primer intendente, por ejemplo, y cuna de gran parte de la producción de colonos escoceses. Porque siempre hay que recordar que en la zona sur, con eje en Santa Catalina, se hizo la primer colonia escocesa a principios, digamos, del siglo XIX, con la ley de enfiteusis de Rivadavia. Bueno, este predio, con un bosque muy tupido de acacia negra, hoy funciona como un pequeño aras, y antiguamente, cuando fue dueño José Martínez de Hoz, el padre del exministro, traían de Malalhue, en Mar del Plata, a los caballos, los aclimataban acá y los llevaban a los hipódromos de San Isidro, La Plata, Palermo. Hoy está prácticamente en desuso, pero las caballerizas son estructuras que perfectamente podrían convertirse en dormis o en cabañas, para mucha gente que podría pernoctar y hacer miniturismo en la zona. Las estructuras son espléndidas, en hormigón, con techos, muy bien construidos, y está la parte histórica, en fin, un predio, bueno, que podría aprovecharse perfectamente. Por otra parte, bueno, la zona tiene caminos rurales que se están abordando desde la ocupación clandestina, en principio, y muchas veces definitiva, a partir del usucapión, pero desde la ilegitimidad de tomar algo que no es propio. Bueno, este estilo de poblamiento, que ya se está dando en las cercanías del Museo Hudson, en un campo contiguo, y que estamos tratando por todos los medios de neutralizar, bueno, desalienta cualquier actividad que pueda ser más productiva que la sola ocupación para vivir. Bueno, es un verdadero despropósito que el Poder Judicial no intervenga de oficio en esto. Nosotros estamos denunciando esta situación, porque lo peor que podría ocurrir en los alrededores de la Casa Natal de Hudson, en estas 300 o quizás más hectáreas de campo, sería un poblamiento irracional desde todo punto de vista, porque se arruinarían los arroyos, las zonas de humedales, se espantarían los pájaros, y se destruiría para siempre el paisaje y esas perspectivas tan hudsonianas, que si se conservaran, como ha ocurrido hasta ahora, de manera milagrosa, entre la ciudad de Buenos Aires y La Plata, en medio del conurbano bonaerense, sería un destino de muchos lectores de Hudson en el mundo, que aprecian su obra, y que desde luego sería muy reconfortante para cualquiera que viajara tantos kilómetros, desde el exterior, por ejemplo, desde los países que hablan inglés, o a los que ha llegado su obra a partir de traducciones, que no encuentren ese paisaje, esos pastizales, esos bosques, de los que Hudson habla, y en donde ambienta sus ficciones, esas ficciones de gauchos y de indígenas. Pero para eso, además de una buena zonificación, además de la ley de reserva natural, necesitaríamos que las acciones coadyuven. Sería, por ejemplo, interesante hacer un consorcio con nuevos y antiguos pobladores de la zona que perciban estos valores patrimoniales para trabajar en conjunto, en algo que cada día va a tener más fuerza, como es el miniturismo. Pensemos en que la pandemia de coronavirus va a limitar los viajes internacionales. El turismo de aquí para allá en aviones no va a ser sanitariamente recomendable. Así que todos los lugares cercanos van a ser un foco de atracción para la recreación. Estamos por hacer con la Sociedad de Fomento, recientemente creada, una señal ética para los caminos, que supieron tener nombres como el alazán, el tobiano, el saino. Y queremos reconstruir esa topografía porque los números de calles catastrales desdibujan ese sabor que tiene la singularidad de un poblamiento como este, la vieja estanzuela de los 25 embugues. Así que vamos a encaminarnos en torno a este centenario de la muerte de Hudson, que se va a conmemorar en 2022, para presentar un masterplan con una maqueta que ayude a imaginar cómo podrían ponerse en valor todos estos aspectos. Hay casas muy antiguas en el entorno, de más de 100, 150 años. Se conservan, desde luego, porque son edificios muchos bien construidos, pero no es la mejor puesta en valor. Seguramente, si hubiese un acuerdo para crear este polo de miniturismo por los valores históricos, mucha gente comenzaría a trabajar en tareas auxiliares para dar confort a quien llegue hasta aquí, especialmente lo gastronómico u otros servicios recreativos que tengan que ver, digo, por ejemplo, con los caballos, con la ornitología, con la producción de especies nativas, en fin, con todo lo que la ecología sugiere para crear un mundo más sustentable. No deberían quedar fuera de este universo las energías alternativas, las empresas que se dedican a proponer soluciones eólicas, actividades solares de biomasa para la producción de energía. Y, desde luego, bueno, actividades tan básicas como caminar, recorrer lugares como este, al aire libre, con las consecuencias saludables que depara este tipo de actividades. Bueno, estamos frente a la posibilidad de recrear un pulmón verde en el conurbano. Este tipo de espacios no son abundantes. nunca se alcanza a imaginar este tipo de demandas que exige una gran población urbana, algunas plazas, muy pocos parques tiene el conurbano bonaerense. Así que trataremos de imaginar, de escribir esta maqueta conceptual y presentarlo en este centenario de Hudson, como un plan maestro que, digamos, determine las pautas de conservación que debe tener el lugar con carácter perpetuo. Este es el guayno del guanaco, el que mastica hierba y pastos, y en la planicia americana se lo confunden con las llamas. Quilmes cumpleaños el próximo 14 de agosto. 354 años desde que los indios Quilmes son trasladados desde Tucumán hasta la reducción de los Quilmes en la actual ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Quilmes también es el mes que naciera Violeta Lliña, primera directora del Museo Histórico Provincial, y nació un 10 de agosto de 1910 y falleció un 3 de agosto del año 2003. Hija de Laura, sobrina, nieta de Hudson, o sea, nieta de María Elena, que fue la última de los seis hermanos Hudson que viviera en los 25 embúes y recién abandona el lugar aproximadamente en 1890. Pero, ¿cómo Rubén Ravera se pone en contacto con Violeta Lliña? Y es interesante que Rubén nos cuenta que esto fue a partir de que él había leído allá lejos y hace tiempo cuando era chico mientras tenía una enfermedad infantil, paperas o sarampión. Desde entonces iba a la zona a explorar en bicicleta, vivía en Quilmes Oeste. Después de los 70, la mamá de Rubén vio a Violeta Lliña en un programa de televisión con Mirta Legrán y le contó que le parecía una persona muy interesante y de gran iniciativa. En el 79, trabajando en la biblioteca Mariano Moreno de Bernal junto a Juan Carlos Lombán que también integró el plantel del museo como documentalista le propone reemplazarlo porque iba a jubilarse. Es así que conoce a la sobrina y nieta de Hudson a Violeta personalmente y empieza a trabajar con ella como voluntario en el 81 y después en el 83 es designado a planta permanente. Fue una gran maestra en todo sentido. Era muy divertida y ocurrente pero muy severa y fiel a la representación de la educación normal en el más puro espíritu de Sarmiento. La gran educadora y primera directora del Museo Histórico Guillermo Enrique Hudson y ahora vamos a escuchar a María Virginia de Matei que nos cuenta estas palabras sobre Violeta Sanzo. Escuchemos. Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso a que no me adivino de amor de amor de amor Violeta es una niña que desciende de Samurai su padre Joshua Zinia primer inmigrante japonés en la Argentina llega en la fragata Sarmiento Violeta tiene esos ojos rasgados que denotan su origen su espíritu su madre Laura hija de María Helen hermana de Guillermo Enrique Hudson muy pronto conocerá el gran dolor quedar sin madre Laura Laura muere joven y queda con su adorada abuela materna y su padre que van forjando su carácter apasionado que resiste a todo aquello que le provoca desazón es una Nike argentino-japonés con raíz inglesa todo un andar diferente en el siglo XX que acostumbra los nuevos cambios pero no con la mujer que acumula saberes y debe de notar que saber más aún que el hombre queda sola tremendamente sola su abuela parte también a ese cielo que no la conforma verlo tan alto Violeta es universitaria la primera ya había sido la primer maestra a Nick traductora de todas las obras de su tío abuelo que son goyas valiosas le invita a pensar a buscar ese rancho que habla en el libro allá lejos y hace tiempo el amor la desespera siempre buscando un alivio a su corazón son tiempos que lo furtivo se vuelve generoso temerario solo provoca hermosos recuerdos cartas amarillas viaja por el mundo hace conferencias ya del famoso escritor pero denota en esas charlas algo más tiene pensado cuando se jubile pronto de filosofía recorrer todos los espacios posibles por el mundo ese pedacito de cielo nuestro en 1965 traza el parque ecológico orgullosa de conciliar aquí en Florencio Varela ya los japoneses en las escuelas tienen como libro de texto para leer en clase conocer la pampa argentina y a ese escritor que es argentino pero escribe en inglés que ama los pájaros el verde intenso de la tierra ondulada y el cristalino arroyo que lo vio nacer Violeta también recorre esos mismos caminos y encuentra un joven con la sensibilidad pasión por lo ecológico hacen el viaje a Japón persiguiendo la idea del parque Rubén Ravela actual director es ese joven que señala Violeta como divulgador de este maravilloso legado 25 años como los 25 embúes recordando este paraje lo casual se vuelve como una vivencia necesaria que Violeta necesita para sentirse viva y deseando que la rama seca vuelva a nacer crean en el 95 la biblioteca ecológica hay un cerezo en flor en agosto es el sakura de flores rosa que el aroma esparce los vientos es agosto y buscando verdes y viejas soledades te va quedando su perfume de mujer en el parque más de 90 años vive sintió el asombro en los ojos inquietud en su alma perecer la vida no es callar y conocer tantas injusticias repetidas es dignidad y es la actitud de identidad más definida eso de durar y transcurrir siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal susurra el viento y se va en lo que siento el color y es la nostalgia un adiós de amapola y torcas mariposa y gorrión y es la nostalgia un adiós de amapola y torcas mariposa y gorrión allá lejos la patria andaba pazlando el día cielo allá tiempo allá vuelvo niño al asombro del sur y por mi sangre una voz maternal nombra la vida y ya estamos llegando al final del programa este espacio se está acabando y quienes habla a ti le da la despedida de este espacio del parque ecológico cultural Guillermo Enrique Hudson que le cuenta todas las novedades y todos los eventos que se realizan en este lugar donde naciera el escritor y naturalista William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson o Hudson como le dicen algunos también bueno o Harry para otros Harry nos despedimos hasta la próxima semana chau hasta la próxima nos vemos todavía no me fui sin embargo ya no estoy aquí esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo decidí pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta veo despertarse en mi pensamiento que creía perdidos luces en los árboles adelante me espera el camino me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz chao chao me voy desde la ciudad autónoma de buenos aires transmite arinfo.com.ar más que una radio arinfo.com.ar más que una radio arinfo la nueva radio